¡Suscríbete al canal! Estamos aquí para protestar, para hacer un llamado en claro porque estamos en una situación difícil, somos el gremio que nos ha golpeado desde el año pasado, prácticamente el año pasado nos pasamos en nuestra situación para nosotros muy difícil y seguimos y terminamos el año y empezamos de nuevo la misma situación. El horario que nos han presentado ahora para poder trabajar es muy difícil porque la mayoría del tiempo la gente está trabajando, laburando y cuando salen ya hay que cerrar el negocio, entonces estamos en precarias condiciones. Que nos ayuden, necesitamos que el señor Jorge Iván Ospina nos colabore, nos deje trabajar, no tenemos como pagar arriendo, la inmobiliaria nos pide dinero, tenemos que pagar servicios, los empleados que tenemos no pueden trabajar, no tenemos recursos. ¿Qué vamos a hacer señor alcalde Ospina? Por favor colabórenos. ¡No te crees que no es la casa carajo! ¡A todos nos estamos dando en la casa! ¡Salgamos de la calle a pedirle a la denuncia que el alcalde nos mató! ¡No mató a este tipo! ¡Están usando el alcalde! ¡Fuera, jodida! ¡Fuera, jodida! ¡Fuera, jodida! ¡Fuera, jodida! Esto es una muerte lenta, que nos dejen trabajar, que nos amplíen el horario. Veníamos trabajando hasta las 10 de la noche, ahora hasta las 8 y el fin de semana pasado nos cerraron totalmente, entonces no sabemos qué hacer. Deberíamos dejar al menos hasta la medianoche.